¡Wow! Hola, hola. Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos aquí en Explorando Puebla. Vamos, aquí estamos en el museo de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ahora sí, vamos a entrar al museo. Mire. Y después vamos a regresar allá. Está quieto, gracias a Dios. Este es Benito Juárez. Este es Benito Juárez. Este es Benito Juárez. Año 1860 y 1861. Este era el Cerro de Loreto y Guadalupe. Este es el decreto que crea las medallas por la participación de las batallas de Akulchingo y Puebla 21 de mayo de 1862. Este es el traque de militar francés que se usó en la batalla, ¿no? Estos son los registros de los uos. Este es Casaca. Este es Casaca de Ignacio Zaragoza. Este es de Gala. Son los lentes que usó Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza Los jefes de Jefes del Pueblo en la batalla del 5 de mayo Miguel Negrete Es el telégrafo Ajá, este es este, este es el telégrafo Ese es un sombrero que pertenece al ejército mexicano Es el telégrafo que pertenece al ejército mexicano Y los sentimientos que, los sentimientos que se cumplen en el 10 de julio Los franceses atacaron, vinieron también, que no fue nada en su boca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Increíble El carruaje de Juárez Es el carruaje de Juárez Marcha de Zaragoza Marcha de Zaragoza No, 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 no Batalla, el 5 de mayo, la historia narrada en papel Nuestros guerreros En todo este lugar ando gritando y hablando a nuestro general Zaragoza Cuando andaba organizando a los ejércitos Vamos a salir ya del museo de la batalla de San Juan de May Ya salimos Pues todo esto fue que recorrió Pues nuestro torneo de ejército mexicano Que todo esto ordenaba nuestro Ignacio Zaragoza Nuestro general Vale Aasaltavus De que la batalla Vale Están donde Comían Y observaban Ahí entramos Y salimos Aquí en Explorando Puebla Les mando saluditos a todos No se debe hacer Pero lo vamos a hacer nosotros Vamos a recorrer Hasta el otro lado Estamos acá Vamos recorriendo toda esta parte Miren Suscríbanse Suscríbanse a Explorando Puebla Denle like Aquí está la otra parte Para recorrer Este gran museo Que se encuentra aquí En el estado de Puebla En el Cerro de Loreto Y Guadalupe Aquí todo esto Anduvo Nuestro Pues Que dirigía A los militares Miren Era Ignacio Zaragoza Miren Imagino que aquí venía A decirles Dónde se tenían que ir Para dónde Miren Todo esto son Partes que se ven Hacia afuera Miren 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 Tenía que recorrer todo esto Nuestro general Ignacio Zaragoza Coordinar a todos los soldados Miren Pues este fue el recorrido Aquí en el museo Donde fue la batalla de Puebla Y está increíblemente hermoso Les mando un beso en sus cachetes Y nos vemos hasta la próxima Que ya está lloviendo aquí Nos vemos pronto Bye Besitos sus cachetes Nos vemos